bueno señores estamos aquí porque no estamos allá tengo un tema que vamos a insistir mucho en él porque afecta a muchos dominicanos afecta a los dominicanos principalmente a los dominicanos de clase media los más afectados por el alto precio de la energía eléctrica y por la forma de facturar la energía eléctrica en este país somos los de clase media y cuáles somos los de clase media que no somos ni muy pobres ni tampoco somos ricos estamos ahí en el promedio de personas que cada día logra conseguir lo de los alimentos pero no tenemos cómo hacer riqueza entonces la clase media ha sido la más perjudicada la más perjudicada por el gobierno con el precio de la energía eléctrica y porque ha sido perjudicada con el precio de la energía eléctrica por la escala de precios que la cambiaron antes había una tarifa eléctrica que hasta 700 kilos de energía eléctrica la gente no pagaba un precio alto o sea era bastante barato el kilo de energía hasta 700 kilos pero este gobierno acabó con eso y este gobierno ha hecho que eso varíe que varíe el precio de la energía eléctrica aquí tengo el informe que me manda es de sur con la escala con la escala de los precios de la energía eléctrica en la actualidad miren si la gente consume de 0 a 200 kilos de 0 a 200 kilos le cuesta 66 pesos con 5 centavos pero cuando usted pasó de 200 y llega a 300 entonces el kilo le cuesta 8 con 59 y esa fue la escala que no metieron en el medio esa fue la escala que metieron en el medio que no existía antes de 8 59 y qué pasa que casi todos casi todos casi todos los hogares van a pasar de 200 kilos porque 200 kilos 200 kilos es muy poco 200 kilos lo consume cualquier casita como billos solamente entonces entonces que sucede que ahora después de 200 kilos se paga se paga 8 con 59 pero solamente llevaron esa tarifa de 200 a 300 kilos el abuso grande lo hacen cuando llevan de 300 de 300 kilos a 700 ponen el kilo a 12 89 9 usted sabe cuál era el precio más alto durante el gobierno pasado del kilo de energía eléctrica era 11 y ese precio era cuando usted pasaba de 700 kilos ahora desde que usted pasó de 300 kilos tiene que pagar el kilo de energía eléctricos a 12 con 89 12 con 89 eso está muy alto y si va y usted pasó de 700 kilos entonces le cobran el kilo a 13 pesos con 9 centavos miren lo que estamos pasando es grave porque nos aumentaron esa tarifa de una manera que directamente perjudica a la clase media que es la clase que consume entre 400 y 600 kilos la clase media el promedio de consumo de la clase media es entre 400 y 600 kilos y el kilo nos pusieron a 12 89 pero aparte de eso las empresas distribuidoras de energía eléctrica están utilizando un tipo de cable eléctrico que aumenta que aumenta el consumo que incrementa el consumo y por eso hay vivienda donde nadie se explica el porqué el porqué el alto consumo y me han explicado técnico que ese alto consumo se debe que el alto consumo se debe a que se está utilizando un cable eléctrico el cable eléctrico el cable eléctrico que están utilizando las edes para traer la energía a su casa el cable que utilizan para conocer para conectar a su red desde su red hasta el contador es un cable de aluminio y me cuentan los que saben de este negocio que ese cable de aluminio aumenta que el cable de aluminio aumenta el consumo de la energía eléctrica pero que además el cable de aluminio es un peligro porque con frecuencia con frecuencia se incendia y crea un caos y que ese cable que se calienta y que ese cable que se calienta y se incendia ese cable aumenta el consumo de energía eléctrica y no es que solo el de sur le pone el pedazo que viene para entrar al contador es que también le pone otro pedazo de cable de aluminio cuando sale del contador para su casa la energía eléctrica y esos cables están incrementándole el consumo a todos los dominicanos entonces yo no entiendo porque las edes tienen que poner ese tipo de cables y cuando uno va y le dice a ellos miren yo quiero que ustedes me cambien este cable y me pongan cable de cobre porque los técnicos dicen que con el cable de cobre no pasa lo que está pasando ahí mismo dicen no tenemos inconvenientes en poderte el cable de cobre pero tú tienes que comprarlo porque las edes no tienen lo que tienen las edes es un cable de aluminio que no sirve y no le dan una explicación a nadie de por qué por qué tienen las edes que utilizar cables de aluminio si eso no sirve si eso es lo que hace que aumenta el consumo a los usuarios y quiénes son los que tienen que pagar por ese calentamiento de esos cables somos los dominicanos pero con esto nadie dice nada todo el mundo está callado yo voy a ver si aprovecho para preguntarle al presidente de la república para que dé una explicación de esto no es no es posible señores que este país esté padeciendo de esta situación no es posible que tengamos un lío como este a nivel nacional porque son todas las edes que están utilizando los cables de aluminio y que al país no se le dé una explicación ni se le prometa cambio de estos cables yo no sé si es que eso le da un beneficio a las edes yo no entiendo yo no entiendo el por qué usted tiene que utilizar un cable que le aumente el gasto al cliente si es que generan pérdida de energía hay que tratar de eliminarlo pero no hay una explicación pero lo otro es no hay transparencia en la facturación de las edes nadie cree nadie cree en el sistema de medición que tiene la sede pero no le dan oportunidad al cliente de que él también pueda comprar un medidor privado y medir su energía eléctrica y compararla con la energía y compararla con la energía que le están midiendo el contador que le puso la edes no hay alternativa me parece que en otros países usted tiene la opción de tener un medidor privado suyo para usted comprobar que no lo está engañando pero también que sucede aquí que la institución que está para velar que no lo engañen con la factura eléctrica es de que protecón pero protecón no funciona protecón no tiene oficinas en todo el país protecón tiene oficinas en algunos pueblos yo no sé ni en cuanto pero yo sé que cuando uno va a hacer algo protecón tiene que ir de aquí a santo domingo y protecón no tiene oficina aquí ni tiene personal aquí no tiene personal para distribuirlo en el país como tiene protecón la capacidad de asistir a todos los clientes no hay no hay un organismo que esté defendiendo la ciudadanía y lo que sí hay es unas empresas distribuidoras estafando engañando y humillando al cliente humillando al cliente los dominicanos no encuentran que hacer con la alta tarifa que le están cobrando y con el alto consumo que le dicen a uno que uno tiene su casa ya uno no entiende uno no entiende como es lo del alto consumo porque hasta usted pagando todo le siguen facturando no hay no hay quien lo entienda esto esto no hay quien lo entienda pero sobre todo creo que el gobierno tiene que hacerle caso a lo que están diciendo técnicos especialistas sobre el uso de esos cables de aluminio señores el otro tema está con las gasolinas ¿cómo es posible que en República Dominicana las gasolinas estén mucho más cara que en Estados Unidos y que el gobierno esté diciendo que está subsidiando y la gasolina mucho más cara que en Estados Unidos ¿qué explicación tienen las autoridades de esta barbaridad que nos vendan a casi 6 dólares el galón de gasolina que está a 3 y 2 y pico en la ecuación en Estados Unidos ¿qué explicación nos tienen que nos están vendiendo prácticamente el doble el galón de gasolina? eso es lo que yo me pregunto que no siga está bien pues no sigo la gente lo que hay que decir la verdad señores para que la gente esté enterado nos están engañando con la energía eléctrica y con el precio de los combustibles nos están engañando que no siguen